Cristian Fabián Piso dijo que atendiendo el decreto 1766 de 2012 se ha estado haciendo el trabajo para bajar la clasificación de los estratos de los hogares comunitarios y sustitutos y así puedan tener tarifas especiales en el servicio de acueducto y alcantarillado. El gerente explicó de qué se trata e invitó a los hogares donde aún no se haya hecho este procedimiento para que acudan a la empresa independientemente del sector o de la casa que tengan. Es el decreto 1766 de 2012 en donde justamente beneficia a los hogares comunitarios del bienestar familiar y a los hogares sustitutos en cuanto a que puedan tener ciertas retribuciones de bajar en la clasificación del estrato y poder asumir mejores subsidios y menores tarifas para estos hogares en cuestión del acueducto, del alcantarillado y del aseo. Es así como todo hogar sustituto y todo hogar comunitario que el ICBF nos reporte es bajado la clasificación a estrato 1 independientemente de que esté en cualquier sector o en cualquier casa. Señaló que sólo se beneficiarán en el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. Son 177 hogares los que les hemos hecho este beneficio. Esperamos que, bueno, si a alguno que otro no se le ha hecho todavía este trámite, pues poderlo hacer y para eso necesitaríamos que nos dijeran. Como tal, hemos tenido mucha comunicación con el ICBF, pero bueno, si se requiere alguno más, pues estaremos muy atentos en cumplir esta ley. Dijo que las tarifas pueden bajar hasta un 30%. Bueno, ejemplo, si usted al mes está pagando 25 mil o 30 mil pesos, pues puede estar bajando cerca de los 5 mil, 6 mil pesos mes a mes. Entonces es muy importante porque esto es dependiendo del consumo. Estoy hablando de un consumo de una casa promedio, pero digamos a veces los hogares sustitutos o los hogares de bienestar tienen mayores consumos por cuanto manejan muchos niños. Dependiendo de los niños pueden estar bajando, esto depende, pero puede estar bajando 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos y eso ya es muy importante para estos hogares. De esta manera solicita que si hay algún hogar donde no se haya hecho el cambio de estrato, se acerquen a la empresa para realizar este procedimiento.